¿Cómo se convocan a la comunidad educativa para tomar decisiones de cómo seguir con esta cuestión que estamos teniendo en el no comienzo de la obra? Y por ende, cómo se nos está viniendo abajo el edificio en el que estamos sosteniendo el día a día, porque nos habían prometido la obra, que no hay nada, no hay ni un ladrillo puesto. ¿Han establecido un plan de acciones? Sí, el plan de acción es el siguiente. Mañana los chicos de cuarto, quinto y sexto año organizaron una marcha mañana que sale desde Brasil y Cárcano a las 8 de la mañana. Entonces nosotros, los padres y los docentes decidimos acompañar esa marcha mañana que va a llegar hasta la municipalidad, hasta el centro. Después el día martes también convocamos a una marcha a las 12 horas desde el burrito Estrada y Cárcano, creo que es. 12 horas, 12 el mediodía. Vamos a presentar una denuncia en fiscalía y al defensor del pueblo, porque estamos temiendo por nuestra seguridad y por la de los estudiantes y sentimos que muchos de nuestros derechos están siendo vulnerados. Y bueno, el miércoles también se organizó una comisión, la cual va a ir a Córdoba a hablar con el panal. Vamos a intentar hablar con el gobernador también para expresarle a ver qué está sucediendo, porque si estaba el presupuesto dado, estaba la empresa asignada, no entendemos qué está pasando porque acá no hay nada. Lo único que hemos perdido ha sido espacio, seguridad, comodidad y condiciones. Un reclamo hace mucho tiempo, ¿no? Y llevamos dos años, dos años de promesas, porque el reclamo viene de antes, nosotros venimos aguantando esta situación hace muchos años y bueno, siempre con la mejor predisposición, toda la comunidad. Porque nosotros seguimos trabajando, seguimos avanzando, seguimos estudiando, seguimos haciendo proyectos, pero nos sentimos muy vulnerados. Bueno, me pareció súper importante porque es la primera vez que se puede llegar a hacer una reunión, una asamblea, o sea, llegamos a nuestro punto extremo, que se puede llegar a hacer una asamblea con padres y docentes que nunca se había podido hacer desde que hace dos años estamos y nunca se había podido llegar a hacer una asamblea con los papás. Y bueno, estamos tipo, la iniciativa generalmente de los alumnos, porque por ahí los docentes están medio como, no con miedo, pero es como que los detiene el tema de por ahí el trabajo y demás, así que bueno, estamos ahí en la... Bueno, sí, acompañando obviamente a nuestros hijos, porque la educación tiene que ser, digamos, cuidada, acompañando justamente a los docentes que son excelente el plantel de esta escuela, por eso estamos acá y bueno, justamente lo que decía la Presidenta del Centro de Estudiantes de este colegio, que realmente es la primera vez que se puede contar y es muy importante de que esto se haga viral, porque si no hubieran pasado los videos, digamos, que se viralizaron, por ende, no hubiera pasado esto, o sea, porque siempre tratando de mediar ante un lado del otro, tratar de no exponer tampoco a los chicos, pero bueno, convengamos que esta iniciativa nace de los alumnos que ya no pueden más estudiar, y por ende también una cuestión de seguridad, porque esta escuela se está viniendo abajo, y no es literal, digamos, se está viniendo abajo y se está emparchando, y como no comenzó la obra, estos emparches ya no duran mucho, es provisorio, para siempre se dejó, y bueno, el tema es ese, que a partir de ahora, digamos, más allá de que se comenzó antes, pero este es el hincapié para, digamos, para que se entere toda la comunidad de Carlos Paz, porque es un colegio que pertenece a Carlos Paz, que tenga condiciones dignas, y que se pueda estudiar como se merece. Sí, por supuesto, acompañando a la comunidad educativa, a los padres, a los alumnos, por supuesto que tengo que estar, estoy con ellos, ellos son la fortaleza, como siempre lo digo, y bueno, el mensaje que yo quiero dar es que no nos dejen solos, no nos abandonen, no abandonen a nuestros chicos, porque son el futuro, son el futuro de este país, de esta ciudad, y bueno, y eso es lo que vale, así que no nos dejen solos. Recién decía la Secretaría de Educación del municipio que ellos presentaron una nota a la provincia, planteando que no se puede dictar clases aquí en la escuela. Sí, así lo manifestó, Alejandra Rolda lo manifestó, que bueno, ha sido presentada en esta semana, en esta semana, y bueno, y eso es lo que los papás y los alumnos van a llevar a la justicia. ¿Qué van a hacer ustedes mientras tanto, digamos, con el dictado de clases? Y nosotros tenemos que estar, la escuela tiene que estar abierta, tiene que estar abierta, acá hay papás que acuerdan respecto de, digamos, de las acciones que van a realizar, y hay otros papás que, bueno, están presentes, pero bueno, tienen su postura también, ¿sí? Nosotros tenemos la obligación de tener la escuela abierta y de recibir a todos los alumnos y darles clases, que estén dándoles clases a todos los alumnos de la institución. Mientras tanto, ¿desde el Ministerio de Infraestructura siguen sosteniendo que está en condiciones de habitabilidad el edificio? La semana pasada, el jueves pasado, vinieron desde el Ministerio de Educación e hicieron un informe que presentaron allá, del Ministerio de Educación. Desde Infraestructura se supone que hay un inspector de obra, ¿sí? Que lo tienen, que, bueno, ellos han venido, ellos transitan la escuela, ellos transitan la escuela, ellos han venido y saben cuáles son las realidades, porque yo todos los días les estoy diciendo, y todos los días, junto a la gente de acá de la escuela, nos estamos ocupando de, bueno, hacer, emparchar, por decir, como decía la mamá, emparchar aquellos lugares que crean alguna condición, digamos, no buena para el alumnado y para los docentes. No se olviden que acá son 600 alumnos y son 150 adultos que transitan esta institución, ¿no?